Y cuando dicen que había subsidios porque la gente del interior pagaba cosas que los del Gran Buenos Aires o la capital, error señora Presidenta, Camesa, que es el que vende la energía eléctrica a todo el país, de La Quiaca hasta Ushuaia, cobraba el mismo megavatio a Edenor y Edesur que a EPEC en Córdoba o a la empresa de servicios públicos en Santa Fe, para tomar los distritos grandes. ¿Qué hacían las empresas locales? Algunas públicas, otras privadas, no le pagaban a Camesa el megavatio subsidiado o se lo pagaban y a los usuarios de sus respectivas provincias porque estaban a cargo de la distribución, le ponían unas tarifas brutales. La gente pensaba que éramos el gobierno nacional el que subsidiaba la capital federal y el Gran Buenos Aires. No, señora Presidenta. El megavatio de electricidad, el precio era el mismo de Ushuaia hasta La Quiaca. Después, en cada provincia, los que administraban la distribución utilizaban el diferencial que le cobraban a sus comprovincianos para hacer caja a las respectivas empresas. Esto es lo que pasaba, señora Presidenta. Obviamente, en algún momento, y le voy a, para terminar, voy a comentarle una infidencia. Una vez, con esta discusión de los subsidios, los que se quejaban, me acuerdo, los cordobeses porque tenían tarifas muy altas y entonces el gobierno nacional. Entonces, cuando veo la situación de la provincia, veo que obviamente le cobraban el megavatio a Córdoba lo mismo que a Edenor y a Edesur exactamente al mismo precio, exacto. ¿Qué hacían en Córdoba la distribuidora EPEC? Ponía el resto y hacía caja en la provincia y además no le pagaba a Camesa. Entonces, me acuerdo que dije, bueno, pero habría que cortarle si no pagan a Camesa. Además, le cobran a la gente barbaridades en las tarifas. ¿Qué hacemos? ¿Hay que cortarle? No, claro, ¿qué pasa? Si se la cortaba o no se la cortaba al que no pagaba. Se la cortaba a la gente, a la sociedad. Porque este es otro tema. Toda esta discusión, esta disquisición entre los que opinamos de una manera y opinamos de otra y demás y que se den en el ámbito de las decisiones del Estado, sea su nivel provincial, municipal o nacional, esto finalmente siempre lo termina pagando el pueblo. Siempre lo termina pagando.